El proyecto se llama Agroabono, es de producción de compost y la primera acción que hicimos fue hacer una abonera nueva, poner un tacho nuevo en el comedor, porque tenemos un comedor escolar, que se iban recolzando frutas, cáscaras de frutas, que se iban a poner en la nueva abonera. ¿Te gustó participar del proyecto? ¿Cuántos son los compañeros que formaron parte? Nosotros somos de tercero, tercer año en general, y algunos chicos de cuarto, pero los que vinimos a presentarnos somos Regina Girotti, Valentina Yala y Abel Acosta. Esto es un proyecto de la escuela especial de Firmá, estimulación visual para chicos capacitados, porque fuimos a la escuela y nos dieron la posibilidad de hacer un proyecto así para los chicos capacitados, para visual, sentido, todo eso, para que aprendan. ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cuántos son los chicos que participaron de este proyecto? Y como 20 días, casi un mes ya. Esto, Julián Martínez y Ale Marinho, y yo, tuvimos los tres. Bueno, contame en lo personal, ¿te gustó participar del proyecto? ¿Te gustó cómo quedó? Sí, me gustó. Y también me gustó más ayudar a los chicos. Esa es la parte. Sí, la marina. Este proyecto se llama el Cade Emociones en su Cajón y siempre cuando los dos terceros nos juntábamos, siempre había un conflicto de pelea. Entonces, no podíamos trabajar juntos. Las uñas vinieron con un cuento del musto y los colores y nos contaron cómo eran. Y nosotros supimos que teníamos todas las emociones juntadas. Sí, me gustó mucho. ¿Cuánto tiempo lo trabajaron, más o menos? Desde segundo grado lo venimos trabajando y ya estamos en tercero. ¿Y fue una idea de ustedes o fue una idea de las ceños? Bueno, las ceños comenzaron con el cuento y bueno, ahí seguimos nosotros con las ceños. Así fuimos. Fue todo. Fue todo muy rápido que casi no me acuerdo mucho. Clara, ¿te gustó trabajar? ¿Te gusta estar acá exponiendo el trabajo que hicieron en clases? Sí. ¿Le querés mandar un saludo a alguien? Sí, a mi mamá y a mi papá. ¿A vos te gustó trabajar con los restos de los chicos, con las ceños? Sí, con todos me gustó trabajar. ¿Te gustó venir acá a Bombal para presentarlo? Sí. ¿Lindo viaje? Sí. Ahí está, ¿le querés mandar un saludo a alguien? A mi mamá y a mi papá. Como hicimos de la confusión que escribimos en un papelito, que le echamos pintura y pudimos, se secó y escribimos en un papelito. Eso fue lo que más te gustó. ¿A quién le querés mandar un saludo? A mi papá.